Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez estamos aquí en la parte 3 chicos, si, la parte 3, ya estamos en el final, vamos a conseguir las últimas dos prendas que nos regalan este, pues esta, pues como decirlo, este evento de Imagination, que es las últimas dos prendas, vale chicos, esta vez estamos en el juego de la tortuga, ahora mismo no me acuerdo bien bien del nombre, pero si, el juego de la tortuga, en resumen, no hay que decir nada más Entonces, hoy nos piden aquí dos cositas, nos ponen, vale, tengo que dar de comer a mi tortuga, comida neón, de colores de neón, de estos como ya sabéis de la película Y, eh, encontrar la cara de Momo, encontrar la cara de Momo, la, como se dice lo de la tortuga, la cascara, bueno, más o menos la cascara, la, como queráis llamarle De la tortuga, ver, eh, lila, perdón, morada, y darle, eh, de comer, 10 pelotas de fútbol o algo por el estilo, vale Entonces, bienvenidos a la tortuga, vamos a tomar algo de comida Vale, perfecto, entonces tenemos comida, como veis, llevo las alas y esta es mi tortuga, Lola Sé que os encanta, pero bueno, a ver chicos, he estado mirando un poco por todo esto, porque yo, no sé si sabéis, pero yo tengo una cuenta secundaria Que la uso para que no, pues, como decirlo, para, para entrar a los juegos, probarlos antes de grabar con mi cuenta Porque tengo, nunca se sabe si la puedo cagar con mi cuenta y ya, tomar por saco todo Entonces, pues tengo una segunda cuenta con la que juego y lo pruebo todo, vale, entonces vamos a darle un poquito de comer a Lola Vale, perfecto, vamos a pillar comida Encuentra y alimenta tu tortilla con 10 comidas de neón Que es lo que os he dicho Y encuentra la cara de Momo, vale, yo sé dónde está todo esto, vale chicos, os lo digo A ver, voy a mirar si puedo volver a pillar esto Y listo, yo creo que con esto voy Nunca mejor dicho, vale A ver, es que hay un sitio por aquí Que, eh, es donde está todo acumulado Todo lo que buscamos y lo que necesitamos está, a la mayoría, acumulado Y creo que es una zona que está bastante bien el problema que habrá, como decirlo Menos gente Pero habrá gente, vale chicos, tenemos que pillar estos arbolitos morados Espero que no llegue antes esa personita Vale, no, me pensaba que venía, pero no, no viene, no viene Eso es para mí Ahí, como veis, está la cáscara Pues que me sale cáscara, vale chicos, lo siento Pero me sale cáscara, como veis Pongo, bueno, tengo uno de 10 Porque le he dado la fruta del árbol rosado, vale Entonces, eh, vamos, antes de ir a por los árboles rosados Que de hecho a ese vamos a ir Porque hay que aprovecharlo Vamos a ir a buscar la cara de Momo Y vamos a ir a buscar la, eh, es que me sale cáscara No sé, ya me entendéis, vale La cáscara de, en este caso Lola, vale, de la tortuga Entonces, vamos a subir por aquí a ver si puedo subir Con mis alas Mis alas topotentorras Perfecto Vamos a pillar Esto Vale, veis, es una pelota, chicos Le he dado de comer una pelota Pero, eh, no cuenta como Ostras Que no venga, por favor Eso es mío Vale, voy a ir a por este Le voy a dar de comer a Lola Y aquí pone que llevo Dos de 10 Voy a aprovechar y voy a ir a por ese, vale Si os parece bien No sé que tiene No sé que está haciendo este chico Que me está todo el rato siguiendo Pero bueno Vale, creo que más que rosado Es púrpura, puede ser Vale, no, no Vale, vale, vale Perfecto Le he dado de comer Bueno, vamos a dirigirnos directamente A buscar la cabeza de Momo Vale, sí, chicos Bueno, la cabeza no La cara de Momo Entonces, vamos a dirigirnos A buscar la cara de Momo No sé quién la ha dado La ha dado él Jo Vale, vamos a intentar subir Porque es como una colina A ver si os lo puedo enseñar Desde una perspectiva Que no haya árboles Por favor Ahí la ha dado Tenemos que subir ahí arriba Vale, ahí arriba Pero hay mucha gente Que sube arriba del todo Pero hay otra manera De no tener que A ver, que si queréis subir Podéis subir Que sois libres de subir Vale, llevo 4 de 10 Sois libres de subir Vale, pero Yo ya os digo que hay otra manera A ver, vamos a subir por aquí Allá hay otro Pero bueno, vamos a sacarnos primero Las cosas de encima A ver si puedo subir Un momento ¿Podré subir? ¿No podré subir? A ver, con la otra cuenta He podido subir Sí que es verdad Que no era por aquí Pero bueno Perfecto, vale A ver, como veis Ahora os voy a poner así la cámara Pero ahora lo entenderéis ¿Vale? Este es el caminito para subir Pero claro, es un caminito Que tienes que ir dando vueltas Hasta llegar arriba del todo Pero No sé si sabéis Pero por esa esquina Hay una entrada Es decir, una entrada Que perfectamente te lleva A lo mismo que si te tirarás Por ahí arriba ¿Vale? Por el boquete de ahí arriba Entonces Vamos a dirigirnos Hacia ella Que de hecho Tiene que estar por aquí No sé si tengo que subir más No, vale Como veis Está aquí el boquete Vamos a acercarnos A nuestro personaje Con alitas Un perro con alas Ya me decís vosotros Y vamos a dirigirnos Hacia adentro ¿Vale? Vamos Lola Le tendría que dar de comer a Lola Le tendría que dar de comer a Lola Entonces Le voy a dar una piña Para que Lola Este contenta ¿Vale? Le he dado de comer a Lola Y como veis Aquí ahora mismo Encontramos La cara Que es la cara Que necesitamos De Momo Para nuestra querida tortuguita Así que vamos a darle para acá Listo Le damos a personalizar Por favor Wow Vale Vamos a irnos A ver A ver si la encuentro Aquí en la cara Por dios Uy por dios La cara de Momo Que fea Pero bueno Dejámosla ¿Vale? Es preciosa Mi Lola Ya tenemos La cara Que necesitamos Bueno Lo que tenemos que buscar De tareas ¿Vale? Ahora mismo pone Busca la cáscara Bueno Ya sabéis Ya me entendéis ¿Vale? Si os acordáis del nombre Y os sabéis el nombre Por favor Decídmelo por los comentarios Porque ahora mismo Me he rayado muchísimo Vamos a ir a buscar La cáscara púrpura ¿Vale? Entonces Claro Yo ahora mismo En catalán Si me sale Pero Aquí no me sale Ahora mismo En castellano Entonces Quiero saber Si la pillo púrpura ¿Me cuenta Cómo darle comida? Si me cuenta Vale Cualquier color Me vale Vale Perfecto Pues vamos a tirarnos Vamos a buscar Este púrpura Y mientras vamos De camino A buscar La cáscara Vamos a ir dándole De comer A mi Lola ¿Vale? Porque es una De las misiones No por nada más No, no Rosa unicornio Creo que no hay Suscriptores ¿Verdad? Me parece a mí Que no No, no, no Me lo quiero quitar Me lo quiero quitar Me lo quiero quitar Vale Perfecto Va a ir a por el verde Ese del final Vale Ahora soy nivel 2 Vale Pues voy a ir Ese del final No sé si es suscriptora o no Pero me está siguiendo muy Y este es el chico de antes Dejarme por favor Que voy a buscar Comida para mi querida Lola Vale Llevamos 8 de 10 Y solo nos quedan 2 Vale Ahí tenemos otro Pero vamos a ir a buscar La cáscara Que la tenemos ahí en medio Vale Ahí en medio del mar Está nuestra querida cáscara Esta me sigue A ver Vamos a dirigirnos por acá A ver si podemos Y listo Vale Ahí tenemos otra Pero primero Nos interesa esto Vamos a ir Lo que va a ser difícil Chicos Ya os lo digo Es encontrar Las pelotas Vale Espero que esa chica No lo coja Porque justamente Tiene pelotas esa Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Vale Perfecto Voy a hacer las de comer Y voy a personalizarle Voy a ir a la cáscara A este abanico de aquí Y le damos a purple Y aquí tenemos ya Lo que necesitamos Entonces ¿Qué nos pide por aquí? Encontrar Diez de esos Que de hecho Aquí tenemos uno No De hecho Este árbol Todo el rato Será de No sé si será Todo el rato De pelotas Lo que no entiendo A ver Quiero volver Que salga un momento Por favor Que me dé la fruta A ver si me cuenta Vale Nueve de diez Vale Perfecto Pues me voy a quedar Aquí un momento Voy a esperar A conseguir La otra A ver si puedo Ya os digo yo Con el de las pelotas Tenéis que tener Muchísima Pero muchísima Paciencia Vale chicos Muchísima paciencia Ya veis Hemos desbloqueado Ya una cosita Y tienes que tener Muchísima paciencia Con las Mira veis Listo Y ahora solo nos quedan Las pelotitas de fútbol Vale Que tenemos una de diez Pero ahora Mira mira que ha salido una justo Será muy difícil Encontrar pelotas Vale Ya os lo digo yo Porque es muy Pero muy difícil Quiero mirar la mochila Por si casualidad Tengo más Pero ya veo que no Vale O sea esto va a ser complicado 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 A ver Vas a salir No me interesan Tengo que ir a buscar Puff Me puedo subir encima No Lola me gusta Me gustaría saber Si me puedo subir encima Porque hay gente Que la he visto Subida encima Pero creo que era Muchísimo más grande Su Como decirlo Su Su tortuguita Vale Es que esa chica Me lo va a quitar todo Tendría que subir ahí arriba Porque sé que ahí arriba Hay cuatro Vale Y como sé que hay cuatro Arbolecillos Nunca se sabe Si por ahí Me puedo encontrar Lo que necesito En este caso aquí no Porque con lo que veo Es fruta Las pelotas están ahí Lo ha pillado ella Me cachis en la mar A ver Voy a subir Bueno Queráis o no Comida siempre va bien Para mi querida Lola Dásela Y listo Vale Aquí hay pelotas Me da que aquí No hay pelota Y ahí al fondo Tampoco En serio Solo me vais a dar fruta No me hagáis esto Hombre Vale Veo que no salen Así que voy a irme Al spawn Que es donde hay Muchísima más gente Pero quizá Hay más probabilidad Más probabilidad De que me la quiten Pero más probabilidad De que salgan Supongo Vamos Eso es lo que yo Creo que puede llegar A suceder Después sé que no va a suceder eso Y vamos a tener problemillas Vale Vamos a ver Si esto Si me voy para el medio Vale Voy a intentar subir Por aquí Voy a subir hasta llegar Bueno Intentar llegar al centro Vale Vamos a intentar Llegar al centro Más que centro Spawn Vale Y mi Lola Está aquí escalando Como una campeona A ver Esto Como lo hago El spawn No me acuerdo Donde estaba el spawn Está para allá Donde hay mucha gente En resumen Tendría que ir a la mochila Coger una piña Y dársela Toma la piña Lola Perfecto Sigamos 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 Vale Vamos a ver si tenemos suerte Quizá no tenemos suerte Y si no Habrá que hacer un cortecito Mira pelotas Ahí hay pelotas 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 No va ese hombre Estamos todos igual Estamos todos que buscamos las pelotas A ver Por casualidad va a salir una pelota Por aquí No Aquí salen plátanos Creo que todo el mundo Estamos buscando pelotas Vale No os lo voy a negar Me da que todo el mundo Busca pelotas ¿Y qué pasa? Que las pelotas Se acaban rapidito A ver Por aquí va a salir algo más ¿Dónde pueden haber? Pelotitas Ah mira Tenemos aquí unas escriptoras Un sitio para Apple Pelotas 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 Dime que no van Dime que no van Dime que no van Vale Voy a dar pelota Y vale Nos quedan cinco Lo que no sé es por qué mi tortuga quiere comer Pelota Pero otra No sé por qué mi Mi tortuga quiere comer pelota Pero bueno A ver Vamos a buscar Vale Por aquí saldrán o qué Vale no Por aquí ya salen más plátanos Nos quedan cuatro Nos quedan cuatro Y Y Ayudita Porque por aquí No veo nada más Por aquí solo salen frutas Madre mía De mi vida No salen Vale vale Aquí hay pelotas No no por favor Dime que no vas Dime que no vas Dime que no vas No dime que no va Dime que no va Me la he quedado yo Me la he quedado yo Vale Pues quiero que solo me quedan tres Madre mía A ver Este árbol quizás salen Quizás no salen Vale por aquí no A ver No encuentro Me da a mí Que aquí ya no quedan pelotas A ver Por aquí quedan No por ahí no hay Por ahí tampoco Eh hola ¿Dónde están las pelotas? Vale Creo que ahí hay una Ay 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 Quedan dos Solo dos Solo dos Solo dos Voy a esperar a ver si sale Mira ves Tendría que haber esperado Porque digo yo Sé que va a salir otra vez Lo presiento Y una tercera Ya no habrá eh Tercera Me temo que no A ver Voy a ir para acá Bueno yo de De hecho me voy a esperar Porque me conozco Eh Lo que os he dicho Que os he dicho Le damos la última Y listo Listo Tarea completada Tarea completa Ahí la has dado Así que bueno chicos Voy a hacer un corte Muy chiquitito Y ahora os enseño Lo que he conseguido Y bueno chicos Como veis Lo que he conseguido Es Estas gafitas Tan raras No os lo voy a negar Son raras De narices Porque Uff Mirad Por favor Mirad Pero bueno Son cosas que siempre Pues no sé Siempre mola tenerlas ¿Vale? Cuando vas por aquí Dices Oh my god Que pedazo de cosas En plan Como si te las hubieras comprado ¿Sabes? Pero en realidad No te las has comprado De hecho ¿Puedo también llevar esto? LOL ¿A que voy así? Voy a ir así Me queda así Me gusta Me gusta Me gusta como queda Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Darle like Y suscribiros Si no lo estáis Espero que os haya olvidado Montenazo Y nos vemos En la próxima Adiós